Muy buenas tardes chicos y chicas Este, para hoy les traigo Una copia de Among Us Se llama Dix U Vamos a ver Vamos a ver Parece un estacionamiento Vamos a ver Ah, encontré algo Dix en Arroyo, PHD en robótica De acuerdo a estos datos Ahora trabaja para el Espacio Dewey Una compañía en Ohio Deberías mantener el show y el ecosistema ¿Verdos? ¡Ajá! 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 Buenas noches 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque ayudó a construirlo. Escuche, él ha cambiado. Él no quiere hacerle daño a la gente. Pero nadie cree que pueda ser pacífico. Él quisiera que usted lo ayudara. Saludos celestiales. Sí, claro. Espera. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estimados. Daylon tiene una pista de pruebas a dos kilómetros al oeste de la calle Marshall. Deja la puerta abierta. Ve allá tan pronto como puede. No. Te estás arriesgando mucho, Rob. People. Y él no quiere. No. No. Lo que yo no estoy aquí. No. Ayúdame. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el capítulo anterior de Proyecto Z, ¿qué eres tú? Mi nombre es Z, soy una unidad de infiltración del gobierno diseñada para suplantar y destruir a ciertos individuos. ¿Destruir? Pero no quiero volver a destruir. ¿Quién te programaría? Es lo que necesitas saber, pueden decirle a ver que dices la verdad. Identifiqué los nombres de algunos de los científicos que me construyeron, Nelson Arroyo. Formé parte del equipo que lo diseñó, mi participación fue mínima. ¿Sabe qué ocurre cuando Z encuentra sus plantas? ¿Por qué? 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 El Discord de este. El diciendo que usted lo ayudara a convencer a los cristianos. Cable Games. El hombre que debes encontrar es Zellie, Zellie. El Dr. Zellie fue el genio que te creó. Él programó cada línea, diseñó cada sistema. Si alguien puede convencer a la gente de que no eres un asesino, es él. El Dr. Zellie. Parece que tenemos un largo camino que recorrer. Cambio en el corazón. ¿Estás de acuerdo con su conexión es real? No encontré en internet. Entonces, ¿de dónde está real? El Dr. Zellie dará una conferencia en la Unión de Ciencias de Gran Vista sobre los simuladores neutrales avanzados y sus aplicaciones prácticas. Ay, yo no puedo manejar tanta excitación. Debe de ser un tema popular. Claro. Ilumínenlos. ¿Entendido, Simba? Allá arriba hay otra. y 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye, que pegan muy, que pegan muy buenas noches. Hasta luego.